¿Qué pasa mis panitas? Soy Herier Bien, ¿qué pasa? Ah, que se ha hecho medio friseado Bienvenidos a un episodio de Brotato ¿Qué tal se ve la nueva cámara, chicos? ¿Qué tal se ve el fondo del stream? Se ve guapo, ¿no? Hemos cambiado un poquito este fin de semana las cosas Y creo que se ve lindo, la verdad Pero bueno, me he puesto aquí la cámara También la tengo aquí a la derecha Pero aquí a la derecha molesta y se ve Brotato mal ¿Qué cojones pasa? En fin, da igual Es verdad que se me ve pixelado No sé por qué se me ve pixelado el puto juego Porque claro, el cambio de monitor, la resolución es mucho mayor Y no sé cómo adaptarla, pero bueno Eh... Stuk Stuk Tío, ahora me confundo más de cámara Porque tengo esta, que es la webcam Aquí me estáis viendo señalando donde no es Y luego tengo esta, que es la cámara nueva, ¿sabes? No sé, no sé dónde mierda mirar Stuk, empiezas con un subfusil 5 hits take and verify every wave Vale, evita 5 hits de cada wave 200% de alcance de recogida Más 75% de daño Más 75% de velocidad de ataque Más 3% de tus materiales por segundo Al moverte No puedes atacar mientras te mueves No puedes usar armas cuerpo a cuerpo Hostia, hay que quedarse quieto, tío Menos 10% de velocidad Por cada 10% de alcance de recogida que tengas Pero aquí tengo más 200% Aquí pone más, menos cero ¿Qué es este personaje de mierda? Vamos a probarlo, no queda otra Empiezas con un subfusil Pues me llevo otro, ¿no? No soy muy fan del subfusil ¿Vale? Pero bueno, a ver qué tal No puedo atacar moviendo ¡Ah, que estoy quieto! Literalmente no puedes moverte Hostia, duro esto, ¿eh? Eres un puto diglet Ganas materiales ¿Cómo era la vaina? Vale, daño Agilidad Un poco de vida Venga, un poco de vida máxima Trituradora, shuriken ¿Cómo era? Ganas materiales 3% de tus materiales Por cada segundo Al mover No entiendo No entiendo Si no puedes moverte Más 3% de tus materiales 3% por segundo Al moverte Pero si no puedes moverte ¿Cómo ganas eso? ¿Es un basile o qué? Pa, 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 pa Tirarara Tararirarara No puedes moverte De ninguna forma Estás literalmente ¡Ah! ¡Ah, haces como el esfuerzo Por moverte! ¡Ah, vale! Tienes que hacer como el esfuerzo Por moverte Vale, vale, vale Ya lo he entendido Eh, voy a píjarme Los dos de armadura Chaleco de cuero No está mal esto, ¿no? Alcance recogida Me renta Realmente Lo que no puedo gastar Mucha pasta Debería no gastar dinero Pero me voy a llevar el chaleco Vale, haces el esfuerzo por moverte Ok Máximo 25 Pero, ¿ese 25 qué significa? ¿25% o 25 materiales? Creo que un 25%, ¿no? Vale Se supone que hago 75% más de daño, ¿no? Y un montón de velocidad de ataque también O sea Vale, vale Entiendo el personaje Me está gustando Robo de salud No me vendría mal Un poco de robo de salud Tentáculo está bastante bien, ¿no? El tentáculo está muy bien Pero debería buscar Los dos fusiles Que me faltan realmente Uh, la hucha de cerdos Got Y la boca Anulado Puedo anular hasta 5 impactos Hostia, de personaje Va a ser complicado Hostia, sobre todo por los proyectiles Los proyectiles me la pueden liar Bast... Uuuuuh Los proyectiles, tío Eso va a ser un problema Na, ni, na, na Na, na, ni, na, na, na No me da tiempo A buscar el movimiento ¿Sabes? Vale Me sirve Daño elemental No me sirve Va a llevar el daño por ahora Lanza patatas Esto me lo podría llevar ahora Escala con daño a distancia Un 25% de mi daño a distancia Y un 20% de mi vida A ver, es un poco mierdar Mierdar Es un poco mierdar realmente La tarta sí que me la voy a llevar Eh... ¿Me puedes dar... Su fusil? Gracias Trituradora, tase, proyectiles El... El... Lo diré El revólver está guapísimo, eh Es un personaje bastante original Realmente, eh El puto Diglett este Me gusta, eh Vale Uy, estoy quedando bastante Tú Hay un chiquitín de botín Que no puedo matar Ni creo que más Ah, sí Jiji Por Bow Vale Hostia, ganó bastante ahora, eh Más 8 Tengo que intentar mantener Un buen nivel de pasta, tío Esto me sirve 45 alcanza Está cojonudo, tío Robo de salud Suerte también estaría bien Otro subfusil Me renta Y si me llevo el otro subfusil Sería increíble, eh Ya está Y esto renta Que flipas Pero voy a intentar mantener el dinero Aparte El subfusil ¿Qué otra arma sería buena con este personaje, tío? Uf Vaya dolle O sea El máximo de dinero Es 5 veces ese numerito ¿Sabes? Que salte 5 veces el aumento El numerito ¿Podemos hablar bien, por favor? Oye, pues me está molando el personaje, eh Me está molando, tío En términos de economía Este personaje puede ser una locura, eh Como mantengas esta pasta O sea, como mantengas el dinero Uh Qué pena que me des esto, perro Ah, crítico No está mal Subfusil Otro subfusil Vale No más El hada Nada más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Vale Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Ah Tuna la pasta Vale, hay que arriesgarse Tres de armadura me sirve Por si me llegan y me pegan Pistola no Pistola, dinamita No necesito nada Hombre, esto si me renta, ¿no? Cosas que me quiten velocidad Me da exactamente igual Rentizar a los enemigos cercanos Eh Vida máxima Daño de distancia Cambio de velocidad Armadura Cambio de velocidad Perfecto Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dios Ah, proyectiles Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis ¿Cuál es el máximo? Veinticinco era Vale Diecisiete Dieciocho Diecinueve Es complicado llegar a veinticinco, eh Ay, al final Mil y pico materiales Hostia, papá Tres de armadura Me lo va a quedar Vida máxima Cambio de agilidad Como que me da bastante igual La agilidad, ¿no? Trituradora Crítico Pierdo daño a distancia Subfusil mejorado Lanza cohetes Papito Eh Otro subfusil La medalla está cojonuda Probable a atraer Ya está Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Ah, no hay máximo Perdón Es máximo veinticinco Vale, vale No es que sea máximo veinticinco veces Es máximo veinticinco Cada vez que te muevas Vale, es igual que el otro El otro personaje que hacía lo mismo Cuatro años de distancia Fantástico Mira Esto me sirve muy bien Tirachina Vida máxima Cambio Recuperarme con consumibles Sí, crítico también Vale, pues te puedes chetar Una fumada, eh Otro subfusil La aleación Me renta bastante No estoy yendo a agilidad Me suda completamente Los cojones Armadura doce Vale Pistola láser El bombín No es malo, eh Su fusil Venga, cuatrocientos Me quedo ahí Me está gustando mucho este personaje, eh Claro, yo contando que era máximo veinticinco veces No Máximo veinticinco de máximo El moverte Soy gilipollas Vale, como Me preocupa el boss, eh Realmente Me podrá hacer al boss A ver, tengo mucho daño, eh Lo que puedo hacer es gastar mucho dinero en esta ronda E intentar ponerme fuerte, ¿sabes? Lo que tengo que hacer desde luego en la siguiente ronda es pasar olímpicamente de intentar sacar dinero Vale Eh, rango recogida Recolección Pierdo agilidad Bueno, agilidad tengo en negativa Me suda la polla en agilidad Venga Cuerpo a cuerpo Velocidad de ataque Daño distante Velocidad de ataque tengo bastante, ¿no? Me pierdo un poquito más Eh, me sirve Detector de metales está guapo realmente, eh Pero Perder cinco por ciento de daño me renta Sí Uh, qué rico esto, papá Por qué no me deja comprarlo Vale La torreta médica Me la voy a comprar por si me sale al lado Otro subfusil azul No tengo más subfusiles azules, eh Otro subfusil azul Vale Derribo Una cosa más Otro subfusil épico Y el crítico Venga Por favor, matale No puedes anular más daño Tienes que matarle Vale Aún así Creo que ha costado, eh Hay que pillar más robo ¿Cuánto robo de vida tengo? Hay que pillar más robo de vida, eh Hay que pillar más robo de vida Tío, qué personaje más original Me gusta Me gusta el concepto de este personaje Me gusta bastante Joder Los proyectiles me joden, tío Los proyectiles me hacen polvo, eh ¿Cómo me he regenerado tanta vida? Tengo muy buena regeneración de vida, eh Muy buena Comer hostias ahí 15 velocidades de agilidad No Me da más velocidad de ataque Más crítico Esto es más crítico Pero pierdo daño a distancia No me gusta perder daño a distancia, gente ¿Qué coño acabo de hacer? ¿Por qué salí a reciclar en lugar de combinar? Me salí a reciclar en lugar de combinar Soy gilipollas Soy gilipollas Pregunto Sin agritud ¿Está combinando una épica con otra épica? ¿O no? ¿Qué me pasa, gente? No dormir me está pasando factura Duermo muy poco, ¿vale? Soy una persona que duerme muy poco Me está pasando factura Ser imbécil Nada, voy chetísimo, ¿no? Uh, el problema va a ser el último La última oleada El doble boss ¿Cómo voy a mitigar yo tanto Tanto daño? La última oleada puede ser un problema gordo, eh Igual necesito más vida máxima ¿Pillé la hucha de cerdo? Ah, vale Daño cuerpo-cuerpo Probabilidad de causar al esquivar un ataque No me sirve para absolutamente nada Eh, 12% al daño Me lo va a quedar 8 de agilidad, cambio de armadura No, gracias Derribo, sí Lanzapatatas, no Limonada, sí Salsa picante Me gusta 3 de vida máxima Su fusil épico Vida máxima No 2 años de distancia Velocidad Esto sí Eh Otro robot de este que ralentice Nah Su fusil gris ¿Puedo combinar esto? Y me llevo un su fusil gris Trigo Me renta Igual que esto Vámonos Venga A sacar pasta Hay que llegar a mil otra vez, eh Mil es el número perfecto Bien, 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 bien He dejado de recoger cosas De rango recogida Y me estoy arrepintiendo, eh Porque se queda mucho material por ahí suelto, tío Que no es que sea el todo esencial, pero Putos proyectiles Casi me pongo en mil Casi me pongo en mil, eh El cebo me lo va a llevar Los pitilas atraviesan Me lo va a llevar Armadura me lo va a llevar La sabiduría Wow Igual que el misil Había ahí rango de recogida Pero me he arrepentido también de pillarlo Esto lo quiero Esto también lo quiero Esto también lo quiero Vale, espinosa Mmm Cómo duele Me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Vale, este pavo es el de los De los huevetes Le reviento, eh No me puedo hacer nada Me tira los círculos a mi alrededor No me puedo hacer absolutamente nada, loco Oye, el personaje está bien Nunca, por cierto, sería la primera vez que gano con una build de subfusiles La primera vez Nunca he ganado con build de subfusiles Jamás Siempre me ha faltado daño Siempre me ha faltado de todo Tengo por ahí un subfusil gris todavía ¿Cuánto crítico tengo, por cierto? 29 Bueno, un 30 ¿Y los fusiles tienen cuánto de base? No, no tienen nada Uno Cómo me duele el amor Vale Uy, la última lea va a ser difícil Sobre todo por el que tiene el palo de fuego Que va girando alrededor Que ese tío se va moviendo por todo el puto mapa Ese es un cabronazo Daño elemental Recuperación Pierdo velocidad Vale, es gratis Esto me lo voy a llevar Es gratis también Esto es muy bueno Lo necesito Esto también Esto Uh Me gusta esto, coño Robo de vida Otro anillo vigilante Venga Cómo me duele el amor Buah, los cebos los destruyo ¿Cuántos daños tengo? 108% Hay que pillarlo de rango recogida No seáis gilipollas como yo Y pillad las cosas de rango recogida Pilladlas Vienen bien Para que no se te queden Esos materiales por ahí tirados Aunque Esos materiales tirados No los pierdes O sea, se convierten en material doble Para la siguiente oleada Pero Tú quieres aprovecharlos Es ahora Me entendéis, ¿no? Tío, es increíble Como me monto en mil materiales En cada ronda Da igual lo que gaste Mira, mil materiales Mil En cada ronda Mil materiales Es una pasada, cabrón Eh... Me sirve bastante la vela Cuerpo a cuerpo Velocidad No me sirve nada de eso Daño elemental Velocidad de ataque Va, venga Velocidad de ataque El jardín no me hacía falta Eres gilipollas, gerier Un año a distancia Velocidad de ataque El no moverte Vámonos Claro, el jardín está ahí No puedo recoger nada Soy tontísimo Tío Llegará mil materiales Aquí también Yo creo que sí, ¿no? El chiquitín de botín Muerto Eh... Vaya palizas Ha comido Antes de la última oleada Quiero conseguir más vida Ponerme en 100 Y... Crítico, ¿eh? Buah, me pongo en mil materiales también Me pongo en más de mil materiales Oye, qué loco Oye, qué roto voy, ¿no? 8 de agilidad No me sirve eso para nada 3 de robo de salud Está bastante bien Más alcance Más alcance también Aunque el alcance Es contraproducente En el sentido de que Si matas a los enemigos muy lejos No te llevas su dinero O sea, pero bueno 20 de suerte Velocidad de alcance Pierdo uno de armadura Pierdo un 1% Nada, no me interesa Un 2% Crítico Es caro, pero me lo llevo Ametralladora Esto recarga 0,08 Y esta 0,05 Alcance 560 Perforación 2 Esta tiene más perforación que esta Robo de salud 24 Mismo crítico Ahí se va a quedar Vale, me he puesto casi en 0 materiales Ser capaz de llegar a 1000 Tío mía Ok, ¿no? Ok, amigos A 1000 no creo que llegue Empezó desde muy abajo Y viene mucha momia Y mucho bicho Buffado Nada, a 1000 no llegamos Pero igual 600 600 o así 600 Empezar de 0 y llegar a 600 Me parece la polla Tortura 15 vida máxima Restora 4 vida por segundo No puedes curarte de otra manera No Mandaría a la mierda Mi robo de salud Me gusta mucho el robo de salud 1 de vida máxima Por cada 1 de armadura que tengas Me sirve bastante esto Muchísimo Mira, nos ponemos en 100 de armadura Brutal Las alas Esto si me renta bastante Igual que el robo de salud Venga, dale Esto también me interesa La plantita Va, da igual 1 ¿Cuánta armadura tengo? 22 Me han dado solo un ítem De los de no moverte Me han dado lo de la velocidad Me podrían haber dado también La armadura, el tablón O la barricada No recuerdo cómo se llama Creo que es barricada, ¿no? Nah, está rotísimo este personaje Cómo me duele el amor Nada de locos ¿Viene voz ahora? No, ¿no? Velocidad, robo de salud Me la llevo solo por el robo de salud 5 robo de salud Más enemigos Recolección Nah, déjate ya El robo de salud Tenemos suficiente 12% del daño O su fusil épico Podríamos vender este O dejarlo aquí bloqueado Nah, me va a llevar esto Me va a llevar esto Podría haber quitado este Y pillar el épico ¿No? Vamos a pillar esto Aunque me rentaría más Ah, no sé, tío Esto sí que me da un poco de tal 20 de alcance Para los bosses Ya no me interesa el tema del dinero, ¿eh? Venga, voy a ahorrar este poquitito Así llegamos a mil Antes de la última oleada ¿Sabéis? Y nos pulimos toda la pasta ahora Con el... Antes del boss final 113 de vida máxima, ¿eh? Con 20 y pico de armadura Yo creo que va a ser un combate sencillo O debería serlo, ¿no? Esto debería ser un combate fácil Es que lo que pego No tiene sentido No pegan tanto Solo que pega muchísimo O sea, pego muy rápido Vale, vamos a gastar dinerito ahora, ¿eh? Vamos a gastar buen dinero ahora 8 armaduras en no moverte Perfecto Antes lo digo 4 más de armadura Vengan ¿Por qué no? 63% A tomar por el culo Robo de salud No quiero gastar Robo de salud Tira china Shuriken Shuriken Suerte No me interesa esto Recarga 1,5 Sí, ¿no? El de la salsa picante No sé si renta mucho Pero vale Vamos allá, ¿sabes? Hala Desintegrar legendario 1500 de daño Ok Ya estaría Bueno A ver esto cómo se da Cómo me duele el amor El hookshot Esto es del Zelda Daño 145 10% de alcance recogida Medieval Y proyectil Pues nada Bastante sencillo, la verdad Pensé que iba a ser más complicado De lo que era Pero Oye, el Stuck Gente Hazte un peso de like Ha estado bastante guapo Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito